Por unísima vez el título se coloca en su vida libre absoluta. Ajustando la serie de precios a todos los dividendos repartidos, tenemos que este título cotiza en máximos de todos los tiempos. Aunque en realidad no es nada nuevo por cuanto este subyacente ha marcado máximos históricos en numerosas ocasiones en los últimos años, incluso en los peores momentos de la crisis, mientras que el resto de los bancos de nuestro país caía con fuerza. Técnicamente no presenta resistencias de ningún tipo. Nada más comenzar 2018, el precio saltaba por encima del canal bajista desde los máximos de abril y desde entonces, casi sin descanso, no ha parado de escalar posiciones día tras día. Por lo tanto, se puede decir que estamos ante un claro mantener, si bien es cierto que cualquier corrección de cierta entidad se debería interpretar también como una oportunidad para subirse de nuevo al tren de las compras. En realidad, técnicamente, no se puede ser más alcista. Gracias. 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 Gracias.